¿Qué tal vas por ahí en Toronto, Vic, México, Roberto? Tremendo, tremendo. Mira, acabo de llegar a hacer deporte, está haciendo un solazo increíble que ya iba siendo ahora. Ya conocemos del frío de Canadá, pero oye, cuando hace calor, hace bien de calor. Ya tú sabes eso también, Raúl, Roberto. Por supuesto. Espera un par de meses que ya ahorita en junio, julio, agosto, en Toronto, puede llegar hasta los 40. No me sorprende, ¿eh? Eso es, correcto. Es normal tener un día de 33 en el verano. Y aquí en Vancouver también, entre 25 y 30 es lo normal, lo cual está perfecto. Bueno, vamos a ver que se ve bien, eso seguro. ¿Qué ganas hay? Así es. Y, Roberto, ¿tú qué tal? Muy bien. Aquí disfrutando bastante también el clima fenomenal. Ya hacía falta un poquito de calor, ha no habido lluvias y tal, pero muy bien. ¿Y Vancouver? ¿Qué dices? Vancouver, el día de hoy está un poco lluvioso, pero últimamente ha estado muy bien. ¿Para qué? Y este fin de pinta que el clima, el tiempo va a estar muy bueno, soleado. Entonces, a ir a disfrutar al aire libre, ir a una playa, compartir con los amigos. Ese es el plan. Bien. Listo. Yo creo que ya se han conectado, gente. Gracias a todos por unirse a este webinar de Dingos Coffee Talks. Ya vemos que muchas personas se están uniendo desde España. Buenas noches por allá. También desde México, Chile, Colombia, Argentina y Perú. Buena tarde ahí. Mi nombre es Raúl Selly. Yo soy el Canadá Country Manager de Dingos. Y hoy me acompañan estos compañeros, Roberto y Víctor. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Víctor y, bueno, yo soy de España, de Madrid. Y muchas gracias por acompañarnos a todos. Nada, vamos a por ello. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, en el chat, vamos a hablarlo. Fenomenal. Yo soy Roberto, igual soy de Dingos, yo soy de México y, pues, nada, yo espero verlos a muchos de ustedes en Canadá pronto. Y, pues, venga, nosotros tres estamos aquí para ayudarles en todo lo que quieran. Así que hacer todas las preguntas que necesiten y vamos a darles toda la información para que ya mismo puedan iniciar el trámite para estar en Canadá. ¿Vamos? Listo. En la charla de hoy vamos a hablar un poco de todo lo que van a necesitar, los requisitos, los costos para venir, estudiar y trabajar en Canadá. Como ya son muchos que están entrando a la llamada y seguro van a tener muchas dudas, aunque no la es, mi compañera Silvia también está aquí. Entonces, cualquier duda que se les surge la pueden meter en la función del chat de la plataforma y ella con mucho gusto lo va a ir comentando. Pero incluso al final de la llamada, al fin del webinar, vamos a contestar cualquier pregunta de forma directa de las preguntas más solicitadas durante el chat. Así que siéntense libres, pregunten cualquier cosa que se les viene a mente. ¿Listo? Le paso aquí, le doy paso a Roberto que va a comentar un poco de qué hacemos desde Dingos, quiénes somos nosotros y cómo ayudamos a los estudiantes. Perfecto, gracias Raúl. Pues nosotros somos Dingos, una empresa, somos una agencia educativa que nos especializamos totalmente en asesor a estudiantes internacionales, temas de Work and Holiday y básicamente queremos que todos vivan la experiencia que ya hemos vivido nosotros y facilitemos todos los procesos que a nosotros nadie nos ayudó. En ese momento no tenemos a ninguna persona, ninguna agencia que nos ayudara. Entonces nosotros estamos aquí para que no pasen por todas estas situaciones, digamos, innecesarias y que seamos la guía y el apoyo en todo aspecto, desde que están en el país de origen, ya cuando tienen el curso y cuando llegan. Aún así, nuestro trabajo siempre va a estar con ustedes y vamos a estar de la mano en una gran alianza. Bueno, vamos a platicar un poquito lo que les comentamos, ¿no? Todos los que trabajamos en Dingos hemos sido estudiantes, hemos estado en destino, hemos pasado exactamente por los mismos pasos en los que están ustedes, de tener esa incertidumbre de a dónde quiero ir, qué quiero estudiar, por cuánto tiempo, etc. Entonces, como les decía, nosotros ya pasamos por eso y vamos a estarles apoyando en todo lo que necesiten, ¿de acuerdo? Y cuando lo más importante es que cuando ustedes lleguen a Canadá tengan a alguien que conocen, que también los conoce a ustedes y que los va a estar esperando para lo que necesitan. Abrir una cuenta de banco, llevarles y aconsejarles cómo llegar al alojamiento, darles un SIM card para que puedan hablar por teléfono, en fin. O sea, son detalles que sí hacen totalmente la diferencia y que hacen que te sientas ya seguro y sin ningún problema a la hora de entrar. Ahora, pues bueno, beneficios de estudiar en el extranjero. Hay unos que ni siquiera se los voy a mencionar porque son obvios, son claros, pero bueno, vamos a tomar algunos que es una inmersión lingüística en un entorno multicultural. Vamos a tener un aprendizaje mejor del nivel de inglés o francés, dependiendo. En Canadá hay ciudades que manejan inglés y francés, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo el idioma que queramos aprender o mejorar, va a ser la ciudad en la que nos vamos a enfocar. Pero bueno, en este caso, mejorar las habilidades lingüísticas es básico. No hay nada mejor que estar en destino y aprender un idioma, mejorarlo en destino. No en un país, ya sea España, México, Colombia, Chile, etc. ¿Por qué? Porque vas a una clase de un par de horas y saliendo todo lo ves en español. Entonces, pues tardas muchísimo tiempo si es que llegas a aprender. O sea, no hay nada como salir de clase, lo que sea, y ver todo el inglés, estar trabajando y hablas con todas las personas en inglés, etc. Entonces, eso es lo mejor que puedes hacer. Pasando a la parte de oportunidades laborales, existe la posibilidad. Canadá es un país donde si estudias educación superior, es un diploma, certificado, etc., que más adelante vamos a platicar de eso. Tienes la posibilidad de trabajar, ¿de acuerdo? De tener esta parte de no solo la cuestión de clases, etc. Entonces, también vas a tener la parte práctica que es un super plus para que tu experiencia esté mejor, también ganes un poco de dinero, etc. Entonces, en muchos países, a diferencia, es que en Canadá sí tienen un mejor sueldo, ¿vale? Entonces, cualquier trabajo que tengas, la verdad, va a estar muy bien pagado y te va a alcanzar para muchas cosas. Además, que tú se ve ya a nivel profesional de estar aquí, de una experiencia que tengas en tu país de origen, pues ya, pum, dio un escalón brutal porque estás en otro país, tienes la experiencia internacional, tienes contactos internacionales, tienes otro idioma. Entonces, esto es de lo mejor. Y, pues, también, a nivel personal, te ayuda a enfrentar tus miedos, a conocer más personas, capacidad de adaptación que llegas y no conoces a nadie, te estás forzando al límite para sacar lo mejor de ti. Entonces, bueno, esto es lo que más nos gusta y sí o sí, todos los que regresan llegan con una versión mejorada de sí mismos. Ahora, Raúl, pues, nos va a explicar un poco más sobre Canadá, país, etc., unos highlights. Gracias, Roberto. Exactamente como dice Roberto, cada persona que forma parte del equipo Dingos ha vivido la experiencia o algo muy parecido a lo que quieren vivir ustedes. Roberto y Víctor lo han hecho y lo están haciendo en Canadá y yo lo hice en Australia. Entonces, sabemos lo bonito que es esta experiencia de vivir, trabajar y vivir esta experiencia en el extranjero. Pero también conocemos esos vértigos que vienen de mudarse a un nuevo país sin conocer a nadie, en muchos casos de pronto no manejar bien el idioma. Entonces, podemos ponerlos en los zapatos de los estudiantes que quieren venir a Canadá y poder resolver cualquier duda y ayudarles con cualquier cosa que pueden necesitar. ¿Listo? Como probablemente han notado por el acento, yo soy colombiano, nací en Bogotá, pero salí del país cuando tenía apenas seis años y he crecido aquí en Vancouver, Canadá, la mayoría de mi vida. Y lo puedo decir por experiencia propia, lo que hice aquí en este PowerPoint, que Canadá es uno de los mejores países de vivir en el mundo. De hecho, fue elegido el mejor país del mundo para vivir según Best Countries Report para este mismo año del 2021. Está entre los top cinco de mejores destinos del mundo para estudiar según CEO World. ¿Vale? Te permite trabajar si tienes un visado de estudiante y estás estudiando un curso vocacional. ¿Listo? Hay bastante oferta y oportunidades laborales. Es un país que es muy gigante de tamaño, pero la población, comparativamente, es muy pequeña. Es un país que sigue creciendo y necesita a estudiantes internacionales, gente del exterior que venga y ocupe la demanda de trabajo que existe en este gran país. Como muy bien saben, el clima es un poco frío durante los inviernos, aunque en Vancouver, donde me encuentro yo actualmente, no es tanto frío, no hace tanto frío como en el resto de Canadá. Pero bueno, el verano es bastante caluroso, hace buen clima, puedes aprovechar del aire libre, ir a la playa, a los lagos y ir camping, disfrutar de todas las buenas cosas que ofrece este país. Los canaleses son muy abiertos, muy buena gente, es muy multicultural la cultura de Canadá. Hay una gran variedad de ocio y viajes que pueden disfrutar durante la estadía en el país. Principalmente, estamos ofreciendo las tres ciudades grandes y otra que se llama Whistler, aquí en Vancouver, Whistler queda cerca de acá, Toronto y Montreal. Son las ciudades principales del país donde pueden estudiar cosas, idiomas, cursos vocacionales, cursos universitarios. Ahorita vamos a entrar a un poco más de eso. Pero primero hablaré un poco más en detalle de cada ciudad. Vancouver es una ciudad muy moderna, queda al oeste de Canadá, como ya dije, es donde me encuentro actualmente, donde he crecido la mayoría de mi vida. Y es una ciudad hermosa, es muy reconocida por su naturaleza, tiene una buena combinación de ciudad y naturaleza. Si quieres ir camping, escalar por las montañas, ir a la playa, aprovechar de aprender un deporte nuevo como ir al snowboarding o skiing o algo así, es una ciudad perfecta. También hay bastantes oportunidades laborales, tiene muy buenas escuelas. Entonces Vancouver es una opción genial para la gente que le gusta una ciudad, pero también le gusta aprovechar del aire libre, conocer nuevos deportes y cosas así. Whistler, cuando Vancouver tuvo los olímpicos en el 2010, los olímpicos del invierno, muchos de los eventos pasaron en este pueblo que se llama Whistler. Queda a hora y media de Vancouver y es un paraíso para la gente que quiere aprender o conocer deportes de invierno. Tipo esquí, snowboard y en el verano también hay muchos deportes con kayak, con tanismo, ciclismo. Entonces para la gente que le gusta hacer estos deportes al aire libre, Whistler es el paraíso. Tantas personas de Australia vienen a Canadá y les hacen un working holiday y se escogen el destino de Whistler porque es considerado una de las mejores montañas del mundo para poder hacer esto y tanto que le han dado el apodo de Whistler, que es un destino muy popular no solo para los australianos, pero para gente de todo el mundo. Toronto, yo tengo familia en Toronto. Toronto es genial, es muy multicultural. Nunca vas a estar aburrido cuando vas a Toronto. Hay bastantes restaurantes, buena vía nocturna. Es considerado el Nueva York de Canadá. Es la capital económica del país. Es gigante. Es muy bien ubicada. También hay vuelos directos desde Europa, Sudamérica. Puedes fácilmente ir a Nueva York, Montreal, Ottawa, Boston, Chicago. Está muy bien ubicada. Las cataratas de Niagara quedan apenas a hora y media, dos horas. Toronto es genial para la gente que quiere una ciudad grande, bastante oportunidad laboral, quieren crecer profesionalmente y personalmente. Toronto es una excelente opción. Y Montreal. Montreal es una ciudad muy única. Es bilingüe. Queda en la provincia de Quebec, que es donde principalmente hablan francés, pero en Montreal hablan francés como también inglés. Entonces es perfecto para las personas que quieren perfeccionar o mejorar algún idioma, que puede ser inglés o francés. Tienen una cultura un poco diferente. Dicen que en Montreal es la ciudad donde más se siente que estás casi como que en Europa. Por esa cultura francesa que tienen, es muy reconocida por su ambiente de música, su cultura de artes, de baile y estas cosas. Entonces es una ciudad con bastante cultura. Es muy bonita. Y si quieren aprender un poco de francés, estar en ese ambiente, les recomiendo Montreal 100%. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de visas que pueden aplicar para poder venir a Canadá. Listo. Hay la visa de turista, visa de estudiante y la work and holiday visa. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle de cada una de estas visas. La visa de turista la pueden aplicar a esta visa si vienen de turismo, viaje de negocios, visitar a familia. Tiene una duración de hasta seis meses, donde no hay permiso de trabajo, pero tiene el beneficio que pueden estudiar hasta seis meses durante esta visa. Listo. Entonces si quieren venir a estudiar tres, cuatro o cinco meses de inglés o francés, sin problema lo pueden hacer en una visa de turista. Aunque debo mencionar que durante tiempos de COVID, como no están dejando entrar a turistas al país, todavía hay que aplicar a una visa de estudiante. Pero cuando todo pronto regrese a la normalidad, podrán aplicar a esta visa nuevamente. La work and holiday visa para los países hispanohablantes, tienes que ser de España, Chile o Costa Rica. O yo sé que, por ejemplo, muchas personas en Argentina o Chile tienen raíces italianas. Para los pasaportes de España, Chile, Costa Rica, de pronto italiano si lo tienes, y tienes entre 18 y 35 años, puedes aplicar a esta work and holiday visa. ¿Vale? También tienes que mostrar un documento que no tienes antecedentes penales, hacer unas pruebas biométricas que se pueden hacer en cada uno de estos países, y certificar fondos económicos con extractos bancarios que muestran que tienes por lo menos 2.500 dólares canadienses para poder estar en el país y mantenerte económicamente durante la estadía. ¿Vale? También hay que contratar un seguro médico que te cubre durante los meses que quieres estar. Esta visa tiene una duración de 12 meses o un año, y puedes trabajar sin restricciones, hasta 40 horas por semana, pero tiene plazas limitadas, así que cuando sale la fecha para poder aplicar, hay que hacerlo de una vez. También podrías estudiar hasta 4 meses mientras estás en esta visa. Entonces, para la gente que quiere estudiar un par de meses de inglés y luego solicitar un empleo, esta es una muy buena opción para poder hacerlo. Finalmente, esta es la visa más popular, la visa de estudiante. Tiene algunos requisitos. Hay que estudiar un curso reconocido por el gobierno canadiense durante más de 6 meses. Hay que también contratar un seguro de salud por mínimo 6 meses, y si van a durar, estudiar un curso de un año o más. Después pueden contratar un seguro médico de la provincia donde van a estar viviendo. También hay que demostrar fondos económicos, como en la visa de Working Holiday, pero esta es de 833 dólares canadienses al mes y se multiplica por el tiempo que van a estar en el país. Si va a ser 6 meses o un año, se multiplica por mes por la estadía. También hay que hacer las pruebas biométricas, cuestan 85 dólares, y hay que pagar las tasas de gestión, que son 150 dólares canadienses, para subir la aplicación a la plataforma del gobierno. Listo, nosotros trabajamos con un consultor de inmigración que nos ayuda a aplicar las visas por nuestros estudiantes y no hay un costo adicional. Nosotros cubrimos los honorarios del consultor para que el estudiante no tenga que pagar nada adicional por este servicio. Listo, la duración depende de lo que quiere estudiar el estudiante. Entonces, si es 6 meses de inglés, pues la visa debe ser un poco más de 6 meses. Si es un curso vocacional o curso universitario de 1 o 2 años, pues la visa debe ser de más o menos esa duración también. Hay permiso de trabajo para los estudiantes que estudian un curso vocacional, un curso universitario de 20 horas o medio tiempo durante los tiempos de estudio. Y cuando el estudiante está en vacaciones o en la parte de co-op, que es una parte práctica del curso, tienen derecho y permiso de trabajar a full time, que son 40 horas o más semanales. Beneficios son precios especiales para estudiantes, ventajas fiscales, posibilidad de aplicar a la visa de estudiante en pareja. También pueden venir con su pareja, esposo, esposa o sus hijos si también los tienen. A parte de los cursos, también hay que tener en cuenta algunos de los costos de vida, estando en Canadá. Entonces, por ejemplo, ahorita mismo en escuelas privadas, los cursos están en buena promoción. Un ejemplo puede ser un curso ocasional de 12 meses, puede costar alrededor de 6 mil dólares canadienses. Seguro médico, 40 dólares al mes. La visa de estudiante, 235 dólares, incluyendo los biométricos y la aplicación. Un tiquete de avión, entre 500 y 900 dólares, depende si vienen de España o Sudamérica. Y ya cuando están en Canadá, el alojamiento, depende de la ciudad, depende de qué tipo de alojamiento, pero puede costar entre 500 y 800 dólares por mes. Alimentación, alrededor de 350 dólares al mes. Tarifa de móvil, suele ser por ahí 50 dólares. Y el transporte público, por ahí 100 dólares canadienses al mes. ¿Listo? Hay diferentes tipos de estudios en Canadá, ¿vale? Los estudios de idiomas, que pueden ser inglés o francés, entonces inglés general, francés general, o cursos preparatorios para poder presentar un examen oficial, como un IELTS, Cambridge, TOEFL, o en francés, el DELF o TEF, TEFAC, E-PREPARATION, también son bastante populares. Si ya va a hacer un curso de francés, probablemente vamos a recomendar la ciudad de Montreal. Y ya inglés, lo pueden hacer en Vancouver, Worcester, Toronto o Montreal, ¿vale? Cursos de formación profesional son bastante populares. Algunos vienen con co-op. Los co-ops son una súper buena experiencia para los estudiantes, como mencionaba Roberto anteriormente. Es súper buen visto en una hoja de día, ir a Canadá, no solo estudiar, pero obtener experiencia laboral en ese país y regresar al suyo con esa experiencia. Es bastante bueno tener contactos y esa experiencia. Entonces, los cursos que ofrecen esta parte de co-op son bastante positivos. Muchas escuelas tienen convenios con compañías para que puedas hacer un curso de mitad teoría y la otra mitad práctica, y obtener esa experiencia en lo que acabas de estudiar. Puedes regresar a tu país y solicitar una mejor carga o una posición de gerente en una compañía donde ya estás trabajando o lo que acabas de estudiar. Listo, también ofrecen estos cursos sin el co-op. Solo quieres venir a estudiar la parte de teoría. No hay problema, también hay este tipo de cursos. O también hay cursos superiores, que son las universidades en escuelas públicas, que son certificados, diplomas, bachelors, que ya es una carrera, o postgrados, que puede ser un postgraduate certificate, un máster, un diploma de postgrado. Y estos cursos son bastante buenos para la gente que ya quiere una estadía más seria, de pronto se quieren quedar en Canadá a largo plazo, se quieren realmente desarrollar profesionalmente en el país o en el sur. Ahora, le doy el paso a Víctor, que va a hablar un poco más de la comunidad de Dingos. Muchas gracias, Raúl. Pues lo primero es decir que yo soy la prueba viviente de lo que acaban compartiendo mis compañeros, Raúl y Roberto, que vine aquí como estudiante internacional hace ya dos meses, a finales de marzo. Y bueno, ayudo también a la comunidad de Dingos, estoy localizado en Toronto y digamos que soy esa imagen del estudiante que viene aquí también sin conocer a nadie, pero que se logra formar y crear aquí una vida. Dos meses y yo ya no me puedo quejar, lo hablo prácticamente a diario con Raúl, de tengo amigos, tengo trabajo, estoy a gusto y he venido durante el COVID, o sea que me puedo imaginar un poco la situación que será cuando el COVID ya no esté aquí en nuestras vidas. La comunidad de Dingos la formamos entre todos los estudiantes y una vez ya has llegado aquí, pues es cuando empieza tu aventura. Te ayudamos antes de venir a Canadá y después. Como podéis ver ahí en la diapositiva, son muchas las cosas que os ofrecemos y que sirven para ayudarte sobre todo a que tú cumplas tu sueño. Ese asesoramiento personal, en completo a la hora de venir aquí a Canadá, pues tendréis las imágenes de los guías tanto de Roberto como Raúl o como mía, que somos los que normalmente os contestamos a asociar mensajes o e-mails. La matriculación en el curso, pues siempre intentamos ayudaros a que encontréis lo que de verdad queréis hacer. Esta mañana lo estaba hablando con una chica que quería venir de Madrid y que después de tener prácticamente lo que quería hacer, se la está pensando y se ha echado para atrás con el curso. No pasa nada, así es que estamos aquí para eso. Yo lo que quiero es que tengas la experiencia de tu vida y lo que vas a hacer es que va a cambiarte la vida. Entonces, vamos a estar seguros y no pasa nada por repetirlo tantas veces sea posible, pero vamos a hacerlo bien. ¿Tramitación del visado de estudiante? Pues, como bien ha dicho mi compañero Raúl ahora mismo, tenemos un agente de inmigración que nos ayuda con todos los documentos. El costo es totalmente parte de bingos. Entonces, digamos que os facilita a la hora de tener que pensar, Dios mío, me toca hacer los papeles, ahora tengo que ir a la embajada, llevar esto, tengo que reñar el formulario. No te preocupes. Incluso con esta persona que os va a ayudar, nosotros hemos pasado por estos mismos procesos. Entonces, no os preocupéis que si tenéis dudas, nosotros vamos siempre a intentar solucionarlo y desde nuestra experiencia que resulte lo más fácil posible. Seguro médico. Ya sabéis que para venir a Canadá necesitáis un seguro médico. Esto es bastante parecido a lo que tendríamos en España, de un seguro público, pero es cierto que para venir, al menos en los primeros seis meses, sí que tenemos que constar de un seguro privado. Y mírate una cosa, mejor tenerlo. Basta que no lo tengas para que te suceda algo y se te arruine la experiencia. Si vienes con este seguro médico, ya te olvidas de todo. Te puedes ir a cualquier viaje, que sabes que vas a estar siempre con esa protección. Y si no recuerda que tienes nuestros teléfonos, que vas a tener nuestros contactos, que a la mínima que pase algo, somos una comunidad. Aquí en concreto en Canadá nos hemos autonombrado Wolf, los lobos de Canadá. Y en eso estamos, en que esta familia sirve para ayudarte. Contacto con otros estudiantes. Pues mira, como te digo, yo llevo aquí dos meses, no me puedo quejar de amistades. Prácticamente, conozco cerca de 50 personas. Pues tú imagínate, si yo conozco 50, tú vas a llegar, vas a conocer a otros 20, etcétera, etcétera. Todo suma, todo suma. Y vamos a intentar que hacer que ese círculo social sea lo más grande posible. Porque cuanto más grande sea, más lo vas a disfrutar, más vas a conocer, más experiencias puedes llegar a tener. Ten en cuenta que parte de esta experiencia es conocer gente de otros mundos, otras culturas, y eso abre mucho a la mente. Eso de verdad apetece y te lo pasas a ver también. Busca de vuelos baratos. Pues mira, a la hora de venir tenemos partnership con Air Canada, que en concreto, pues nos ayuda en este caso a que los vuelos a la hora de venir aquí a Canadá, te salgan más baratos. Siempre es positivo, desde luego ahorrarse un poquito de dinero en los viajes y a partir de ahí, pues luego planificando. Es cierto que ayuda, no es necesario si tú no quieres y encuentras tus cosas, pero la acción la tienes que es lo importante y nosotros vamos a ayudarte a que te salga lo más económico posible. Apertura online de cuenta bancaria. Súper fácil. Mira, yo llegué aquí y según terminé el Self-Insolation me fui directamente al banco. Tú por eso prácticamente no vas a tener ya que pasar. Piensa que yo ya lo he hecho. Y lo hice es y con total desconocimiento de cómo había que hacerlo. Entonces, todas las caídas, todos los golpes ya me los he llevado yo por ti. Soy ese conejillo de indias que me llamaban a mí en el grupo de bingos. Así que esa experiencia te la voy a ahorrar, yo voy a ir contigo y seguro y seguro vamos a tener esa cuenta bancaria así como el teléfono incluso en la búsqueda del alojamiento. Todo va a ser cuestión de buscarlo. Cierto es que lo mejor es que encuentres primero un sitio donde te empieces a mover, que veas dónde estás, que conozcas, que te guste, que sepas a lo mejor que te lleve cerca de tu universidad, del trabajo. Yo te voy a ayudar. Yo sé ahora mismo pues acerca de Toronto, Raúl sabe de Vancouver. Te vamos a indicar perfectamente dónde creemos que va a ser la mejor zona para ti y desde luego qué tipos de alojamientos porque aquí hay un poquito de todo y hay que saber con detalles lo que se está cogiendo. Y el paquete de bienvenida cuando llegas prácticamente te lo damos todos. Vamos a ir a buscarte y te vamos a dar esa mochilita con tu tarjeta de teléfono, cargador, transformador, todo lo que necesites en esa mochilita, en el paquete de bienvenida. Una vez has llegado aquí pues como te decía trasladado desde el aeropuerto ojalá sea yo el que vaya a buscarte porque ese primer momento en el que pisas tierra en Canadá y dices madre mía que estoy aquí. ¿Ahora qué? Bueno, no pasa nada de verdad. Es súper sencillo. En este caso más incluso porque vamos a ir a buscarte al aeropuerto, vamos a intentar que desde el primer momento tengas esa cara familiar con la que has estado hablando todos los días la que vaya a ir a buscarte y que desde ahí empieces a crear esa relación en esa comunidad bingos. Recepción e integración. Una vez llegas yo lo que voy a hacer es introducirte en lo que es la ciudad, en lo que es ese círculo de amistades como hemos hablado antes, en entregarte el welcome pack en tu móvil, la solicitud para poder empezar a trabajar, el SIM, el Security Insurance Number. Es súper importante porque una vez ya pisas Canadá, tienes tu visado de estudiante y de trabajo, una vez comienzas tus estudios puedes empezar a trabajar y no te lo pienses, como ha dicho mi compañero, hay oferta laboral, se requiere gente que venga a trabajar formada, entonces oportunidades vas a tener. Yo tardé, creo que si no lo recuerdo mal, una semana en el control trabajo cuando salí del SIF Insolation, pero una semana, me quedé impresionado la verdad. Obtención de tarjeta de transporte, bueno, aquí en Canadá, ya sabéis, tenemos transporte público también, en concreto en Toronto que es de lo que yo te puedo hablar, tenemos tanto metro como autobuses, como las bicis de la ciudad, yo en concreto tengo la membership de las bicis de Toronto y por 100 dólares al año tengo uso ilimitado de la bici y en concreto ahora en verano pues dime tú qué lujo, con el calor quién se mete en un software, pues con la bici vas a todos lados de una. Apoyo en la búsqueda de trabajo, tanto las universidades como nosotros vamos a ayudarte a que encuentres esa oferta de trabajo. Páginas web, foros, contactos, ese círculo que vamos a crear de bingos de la comunidad te va a ayudar a que te encuentres cómodo y busques ese trabajo que te va a permitir seguir en tu estancia aquí, apagar tus facturas al salir poder tomarte esa cervecita, ya sabes, nadie te dice que va a ser fácil, obviamente aquí lo que se exige es que vayas con ganas a actitud, más allá de eso luego ya tienes que demostrar tus propias skills, pero la actitud es muy importante, no te quedes esperando a que el trabajo venga a tu casa. Planes de eventos de ocio, ahora mismo con el cobre es un poco complicado hacer estos planes, estos eventos de ocio, pero es cierto que es que ya todo va a abrir, tenemos ya el plan de recuperación a lo que es la normalidad, junio y julio va a ser el momento idóneo para que empiece a abrir todos los patios, mira, dentro de dos semanas yo mismo voy a hacer un road trip a un sitio que se llama Tobermory, que es como si fuera Palma de Mallorca para los que son de España y nos están viendo, increíble, unas aguas cristalinas, o sea, lo que es alquilar de un coche y para allá sale súper fácil, cogerte un booking, increíbles. Los descuentos y utilidades, bueno, de esto creo que vamos a hablar más adelante específicamente y la renovación del visado, ya sabes, desde Dingos nosotros te vamos a ayudar, te lo hemos hecho al principio a la hora de venir para que alguna vez ya estás aquí, es bastante sencillo para nosotros el ayudarte a renovar tu visado, siempre vamos a tener tiempo, ya te conocemos, entonces no te preocupes en cualquier de estas cosas, preguntarnos, incluso si estás a mitad de tu curso, láncanos esa pregunta que ya lo vamos viendo, planificamos y el día que toca hacer la renovación, pues mira, ya lo tenemos fácil, nos conocemos, sabemos dónde vivimos, los teléfonos, como he dicho antes, va a ser todo muy sencillo. Dentro de la comunidad de Dingos tenemos muchísimos descuentos, tanto de formación, como podéis ver, salud y belleza, transportes, compras, utilidades, ocio, formación, mismamente, para apuntarte a esos cursos de inglés, de salud y belleza, spas, transporte, pues el descuento en la tarjeta de transporte, compras, mira, el otro día en concreto utilicé un descuento de Dingos para pedir un UBGIT, pues mira, te ahorras 5 dólares, pues es que esos 5 dólares poquito a poco se hacen mucho, de ocio, de utilidades, en concreto hay uno muy bueno que tenemos para ir a visitar las cataratas del Niágara y la verdad que estoy pendiente de hacerlo en los próximos días, pero todos estos descuentos que nos sirvan para vivir esas experiencias, para poder disfrutarlas y siempre, pues bueno, si podemos mirar mejor el cuchillo, bueno, eventos y planes de ocio, pues bueno, lo que te acabo de contar es que vienes a Canadá, yo cuando pensaba en venir a Canadá lo que pensaba era pues Canadá, naturaleza, Dios mío, me quiero hacer esos camping, me quiero ir a hacer ese snowboard a las montañas, la nieve, el deporte, la escalada, todo esto es lo que yo tengo en mi cabeza y desde el primer momento es lo que quiero hacer, insisto, llevo aquí dos meses y yo digo, llevo aquí dos meses y todavía no me he hecho un viaje y por eso no es posible, pues ya, me lo he planeado, dos semanas y me voy ya al norte de Canadá con un coche, no voy a hacerlo esperar, es que es tontería, si he venido aquí para vivir la experiencia canadiense, la quiero vivir desde el primer momento y es una cosa que estoy seguro que vais a ver en nuestros vídeos de YouTube. y talleres y clases prácticas, bueno, piensa que a la hora de buscar trabajo, pues, mismamente, para ser aquí barman, un taller de barman siempre nos va a ayudar, talleres tanto de coffee shops, de cualquier cosa de estas que nos ayude a mejorar en nuestro día a día y la formación y siempre hacerlo entre nosotros, entre esa comunidad de ingos. Bueno, aquí simplemente estáis viendo un poquito la foto de lo que es esa comunidad de ingos que hemos tenido en Australia, que es la que queremos crear aquí en Canadá, a su vez. Nuestro objetivo aquí, este equipo de Raúl, Roberto y un servidor, queremos conseguir lo mismo. Queremos que esa comunidad Wolf, bingos, se convierta en una comunidad muy grande, una familia en la que podamos ayudar mutuamente y de verdad podamos tener y vivir esa experiencia tan increíble que nos ofrece en Canadá. Hablando del COVID, bueno, os he dicho antes, yo soy la propia experiencia de venir a Canadá en tiempos de COVID. No es sencillo, obviamente, pero es que si de verdad queréis venir, lo vas a hacer. Ahí podéis ver incluso hoy en día en la página oficial de YouTube los vídeos de cómo es venir desde España a Canadá, donde un servidor sale haciendo un poco tonterías, pero de verdad que es la experiencia real y lo que vais a ver que aquí en Canadá la experiencia y las vacunas están incrementándose a toda velocidad. Si no creo recordar mal, estamos ya con el 70% de la población con una dosis de vacunación y se prevé que para septiembre la vuelta de normalidad haya sido ya total la realidad prácticamente. Durante junio y julio vamos a ver ese salto que vamos a dar. Como han dicho antes mis compañeros, Canadá es un territorio muy amplio pero que tiene una población bastante pequeña para lo que es el tamaño del territorio. La vacunación se está dando muy bien. Es cierto que ha tardado en comenzar pero es que ahora está pillando una carrería descomunada. Ahí lo veis en el gráfico. Se está yendo para arriba y va a ser un destino muy atractivo Canadá debido a esta facilidad que tiene de vacunación el ritmo de vacunación que tiene. Yo mismo he tenido la vacunación mi primera vacuna hace dos semanas y mira es que lleva aquí dos meses y tú dirás ¿cómo a ti te la han puesto? Si en países como los nuestros en Sudamérica o en España o en otros Europa todavía están vacunando a gente mayores de 40 pues mira ¿qué quieres que te diga? Canadá es que eso ha sido increíble yo no me lo esperaba y ya tengo mi primera dosis estoy muy contento y estoy pendiente de la segunda para creo el final de septiembre si no recuerdo mal. La situación actual del coronavirus en Canadá como te estaba contando se están incrementando el ritmo de vacunación de manera desorbitada se está yendo muy rápido cosa que es buena para recuperar la normalidad y es algo que va a ayudar a su vez como podéis ver ahí en la siguiente pregunta ¿tengo que hacer la cuarentena en Canadá? pues se plantea ya que para el próximo mes la estancia en el hotel se va a quitar prácticamente esos tres días de hotel que se existían sí que se va a mantener el self-insolation que yo no lo veo mal tampoco que es ancológico para ver cómo ha sido o cómo ha reaccionado durante tu viaje pero es cierto que tanto el self-insolation también se está bajando de día yo pasé cada dos días en la residencia del hotel y creo que hoy en día ya se está hablando de 10 aquí en Ontario si no recuerdo mal creo que en Montreal va bastante bien también con los días del self-insolation y Vancouver pues otra ciudad espectacular donde los ritmos de vacunación están siendo increíbles ¿qué pasa si no recibo la vacuna en mi país y no voy a Canadá? yo le acabo de decir yo no recibí la vacuna en España y ha sido que viene aquí la primera o dos semanas y yo hablo con mis amigos y familiares de España y le digo oye, ¿cómo va la vacuna en España? y me dicen pues nada nosotros todavía no tenemos ni idea queremos ir para finales del verano y mis padres se las acaban de poner pues nada planteate que vienes aquí es inscribirse en una lista te llaman prácticamente a la semana o a las dos semanas y tienes tu vacuna todo muy sencillo muy fácil y el gobierno quiere que te vacunas quiere a todo el mundo en su sitio vale, pues ahora voy a dar paso a mi compañero Raúl que va a hablar de las ofrendas especiales para los estudios que han venido aquí al webinar y nada, Raúl dale listo, Víctor muchas gracias muy bien he explicado tu experiencia personal con los servicios de INGOS como también la experiencia que tuviste al llegar al país en plena pandemia para que los que no han vido el video los invito que busquen en la página web de YouTube la llegada de Víctor en plena pandemia son muy graciosos Víctor es genial listo como parte de este webinar les queremos dar un tipo premio a las personas que han asistido a este webinar entonces tenemos unas escuelas que nos están patrocinando y están ofreciendo unos descuentos o incentivos para que los estudiantes que quieran venir a Canadá puedan aprovechar y obtener estos descuentos listo tenemos esta escuela se llama Toronto School of Management tiene el campus en Toronto algunos de los cursos interesantes son Cyber Security Business Essentials un poco de Hospitality y Turismo también tenemos a Tamwood que tiene sedes en Vancouver Toronto Whistler cursos súper interesantes en mi punto de vista es que para la gente que quiere ir a estudiar inglés y aprender un deporte de nieve ofrecen cursos como inglés más aprender a hacer esquí o snowboard o hacer un instructor de estos deportes también tienen Web Developers Startup School es una escuela muy buena como también tenemos a ILSC y Greystone que también tiene campus en Vancouver Toronto y Montreal tiene cursos de inglés de francés de preparación como también una buena oferta de cursos de formación profesional listo y finalmente ILAC tiene sedes en Vancouver como también en Toronto desde cursos de idiomas de inglés preparación a los tests oficiales como ILSC Cambridge y también una gran oferta de cursos de formación profesional ya si tienen alguna duda cuando alguno de nosotros se ponga en contacto con ustedes podemos hablar un poco más en detalle de los descuentos y las ofertas que tiene cada una de estas escuelas vale ahora ya Silvia ha estado contestando muchas de las preguntas que ustedes han estado haciendo durante el webinar pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle y vamos a contestar las preguntas más solicitadas durante el webinar también los invito a que nos sigan en nuestras redes tenemos Facebook ahí está el Instagram Twitter como ya les hemos mencionado también los videos de YouTube son los mejores así que síganos para poder ver cualquier noticia todo lo que quieren saber de Canadá pero también Australia y bueno ahora vamos a poder contestar las preguntas solicitadas durante el webinar perfecto pues a ver ya hemos estado viendo algunas de las preguntas que nos han estado escribiendo y pues bueno vamos a responder algunas que consideramos que son las más comunes que la mayoría nos ha estado preguntando vale entonces aquí tenemos con cuánta antelación debo empezar a preparar mi viaje esto es muy importante y lo ideal es empezar seis meses antes de la fecha en la que quieran ustedes llegar a Canadá esto por temas de matriculación en las escuelas por temas de visados temas bancarios comprobar los documentos etcétera entonces seis meses es lo ideal ¿de acuerdo? ahora la siguiente pregunta ¿son gratuitos los servicios de Dingos? sí todos los servicios son gratuitos además una vez que lleguen a Canadá los vamos a acompañar durante toda la experiencia con nuestro servicio de atención al estudiante para que no se sientan solos en ningún momento esto es súper importante y es algo que deben de aprovechar tienen toda la posibilidad háganlo y les vamos a estar apoyando Raúl Víctor todo el equipo etcétera en lo que necesiten ¿va? ahora la siguiente ¿puedo hacer una planificación de estudios que me permita vivir en dos ciudades distintas? sí podemos tal cual elegir una escuela que tenga sede en ciudades ya sean Toronto Vancouver y llevar un curso que vaya de la mano ¿de acuerdo? puede ser también que al principio quieran estudiar algo de idioma y después algo de educación superior ya sea un diploma o master lo que ustedes quieran ¿vale? entonces a ver Víctor vamos con las siguientes preguntas para que nos ayuden sí, correcto creo que eso nos va a cortar el chat pronto así simplemente recordaros que veáis en el chat que vamos a responderos a todas las preguntas por privado ¿vale? en caso de que se cortéis pues ahí estará y os voy a contestar a dos que en concreto muy rápidas a ver si me da tiempo que si es fácil encontrar trabajo sin un buen nivel de inglés sí tengo compañeros de Turquía que están trabajando en kebabs limpiando tengo una chica española que conozco aquí que está trabajando en un restaurante Thai trabajo ahí no dudes de nada en eso y también hay otra pregunta que es ¿cómo el proceso de Canadá con las firmas actuales? bueno como es un salvador Raúl Roberto y yo hay un vídeo perfecto en Vigos que te lo explica todo donde sale este campeón haciendo tonterías pero que sale todo detalladamente ya vamos por el tercer vídeo de cuatro así que pronto pronto te tenemos ese cuarto vídeo pero que es fácil que se puede hacer que yo lo he hecho tú lo vas a poder hacer no hay ningún problema o inconveniente en hacerlo y eso es un poquito todas esas preguntas que tengo a decir un poco más destacadas Raúl no sé si quieres añadir algo no solo gracias a todos nuevamente por unirse a este Dingos Coffee Talks para unirse a este webinar ojalá los podemos ver muy pronto en Vancouver Whistler Toronto o Montreal un gran saludo a todos los que los que vinieron esta noche en España buena tarde a los de Latinoamérica muchas gracias por estar aquí y gracias también por supuesto a mis compañeros Víctor, Roberto nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes para ayudarles a venir a Canadá y espero verlos en unos pocos meses muy pronto en este hermoso país un saludo muy fuerte a todos muchas gracias a todos esperamos pronto verlos a cada uno de ustedes que nos están acompañando en Canadá y que ahí armemos y podamos hacer unas fiestas increíbles comidas paellas y tal vamos a pasarlo muy bien así es habrá que ver quién hace la paella pero estoy de acuerdo con eso pero sí de acuerdo exactamente muchas gracias chicos por asistir al webinar nos vemos pronto en Canadá y esperamos que Raúl, Roberto o yo seamos los que recojamos ese día y podáis empezar la experiencia aquí con nosotros y os cambia la vida así es muy bien un abrazo chao chicos chao 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 Gracias por ver el video.